Muy buenas amigos de Wuchakra, soy Holtz y nos encontramos en Sporagar en Marisma de Zangar en Terrayende. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo subir una de las reputaciones del contenido de la Burning Crusade, los Sporagar. Vamos a ver cómo subir dicha reputación y sus recompensas. ¡Vamos allá! Para subir la reputación de los Sporagar podemos seguir dos caminos diferentes. El primer camino que os voy a indicar no os lo recomiendo porque es un poquito más largo que el segundo, pero podéis realizarlo perfectamente y podéis subirlo igual de bien. Yo os voy a recomendar el segundo que veremos más tarde, pero os explico los dos para que hagáis el que queráis. El primer método es muy sencillo de explicar. Cuando llegamos con las misiones a la Marisma de Zangar, perdón, empezaremos en el Refugio Escenario y llegará un momento que nos empiece a dar misiones en Sporagar, que nos envíen aquí al campamento. Haciendo las primeras misiones de Sporagar, que son muy poquitas, la verdad, aquí el NPC que tengo en mi espalda, Hathuk o como se llame, nos va a dar una misión repetible que se llama Ahora que aún somos amigos. Esta misión nos va a decir que matemos a 12 exploradores escamas de sangre y a 6 encantadoras escamas de sangre y luego que volvamos. Bueno, esta misión es muy simple, simplemente tendremos que venir aquí al lado y tendremos los NPC que tenemos que matar por la zona. Y simplemente pues nada, esto no tiene ninguna ciencia. Coger, reventarlos directamente y ya está. No tiene mucha historia ni mucha complicación. Ya veis que están todos por la zona, así que no tiene más. No voy a matar a todos porque realmente no merece la pena, pero bueno, ya veis que están todos por este sitio. ¿Por qué no recomiendo esta manera? Pues muy sencillo. Primero, porque hay que hacer más misiones, tanto en Refugio Scenarion para que te mantengan a Sporagar, las misiones de Sporagar, y yo creo que es perder tiempo. Si queréis realmente hacer el logro, por ejemplo, de las misiones de Marisma de Zangar, pues es recomendable este método, pero si simplemente lo que queréis hacer es subir la reputación, no lo hagáis, porque os va a llevar más tiempo, ya os lo aseguro de antemano que lleva bastante más tiempo. ¿Qué reputación da esta misión? Da 750 de reputación, y es repetible, podéis hacer las veces que queráis la misión. Pero bueno, yo creo ya que al nivel que estamos, lo rápido que matamos los bichos, entre que vamos y venimos, tardan también en respawnear un poco los NPCs, pues os digo más que nada que no recomiendo hacer esta reputación así, porque no compensa, yo creo. La verdad es que no es un método que yo haría, de hecho no lo hice, yo subí con el segundo método que os voy a indicar, pero si queréis hacer las misiones de Marisma de Zangar para el logro de misiones o ver un poquito la historia, pues me parece estupendo y por eso os indico hacer la reputación así también. La segunda forma de subir esta reputación es viniendo a la mazmorra de la Sotiénaga. Para entrar en la Sotiénaga únicamente tendremos que venir, para quien no lo sepa, al lago serpiente, entramos justamente por donde estaba aquel remolino, que es una tubería, cogemos toda la tubería esa y la mazmorra que está justo adentro a la derecha, de todas las que hay saliendo del lago a la derecha. ¿Por qué vamos a venir a la Sotiénaga? Muy sencillo, vendremos la primera vez todos los días, si lo veis hace varios días, la primera vez al menos hacerlo en heroico, que da mucha reputación y luego vendremos en normal. Todo lo que voy a hablar de reputación es en normal, porque es lo que vamos a hacer más veces a lo largo del día. ¿Qué reputación da el subir esta mazmorra? Perdón, el hacerla en normal, ya veis que aparte no tiene ningún misterio. El hacerlo en normal va a dar una reputación en torno a 5.000, 6.000 puntos, limpiando todo. Ya veis que hay una gran cantidad de NPCs por todos lados y lo tenemos. A mí no me está dando reputación, os extrañé. A ti no te da. Yo ya la tengo ensaltada, así que no os preocupéis, porque no... Ya veis que está poblado de NPCs constantemente y bueno, aparte de eso, tiene una gran ventaja esta mazmorra. ¿Y cuál es? Bueno, a lo largo de la mazmorra, a la entrada ya había uno, pero lo vamos a ver aquí. Tenemos esto, hibisco sanguíno, que lo vamos a coger, vamos a coger por toda la mazmorra y lo vamos a ir recolectando. Cae tanto de los NPCs como lo podéis encontrar a lo largo de la mazmorra como una planta, ya habéis visto. No hace falta tener evidentemente arbolistería, ya habéis visto que yo lo he cogido. Había una ruedita, de hecho vamos a ver otro que había justamente a la entrada. Aquí está. Y sale una ruedita. Aquí la planta está líquido. Pues cogerlo mistería, pero esta planta simplemente se recoge. Lo puede recoger todo el mundo. ¿Por qué recogemos esto? Muy sencillo. Tenemos justamente aquí en la entrada a Tzu, que nos va a dar una misión repetible, la primera vez, es una misión normal, que nos pide cinco hibisco sanguíno. Esta misión nos va a otorgar 250 puntos de reputación directos. Aparte si tenéis bonificadores extras. Pero bueno, 250 a base. Aparte, estos hibiscos que tengo aquí no se ligan, por lo cual podéis tener también en subasta. Así que realmente, si está baratito en subasta, podéis coger y comprar un montón, y ya del tirón, subir mucha reputación con esta misión repetible. ¿Qué no hay? Pues como digo, venís aquí a la mandorra, la hacéis unas cuantas veces, y es que ganáis un montón de reputación. Ya os digo, entre 5.000 y 6.000 de reputación en hacer un normal en cinco minutos, y aparte recogéis un montón de hibiscos para entregar esta misión. Tráeme otra mata. 250 puntos. De hecho, podéis hacerlo hasta que llegues asaltado. O sea, no hay ningún problema. Yo si he asaltado, ya veis, que a mí me sigue dando la misión. Así que bueno, yo ya sinceramente os digo que esta es la mejor forma. Yo creo que la más rápida y la más sencilla. Sobre todo si tenéis oro, y sobre todo también si en subasta está el ítem, porque pues evidentemente que no lo haya. Suele haber, hay gente que lo vende, así si saca sus oritos. Es que por lo que yo les recomiendo que echéis un vistazo a subasta, y si no, pues nada, a mazmorra, a subir. Y bueno chicos, estas son las dos formas que tenemos de subir la reputación. Ya os repito que yo me quedo con la segunda forma. Creo que es bastante más rápida y más fácil. Las recompensas de esta reputación. Lo primero, los logros. Primer logro asociado y directo, el zar de Sporagar. Alcanza la reputación exaltado con Sporagar. Subimos a saltado y lo tendremos. Y el segundo logro es parte de otro, que es el diplomático. Eleva tu nivel de reputación desde Adverso, que eso no lo he dicho, pero empezaremos Sporagar. Desde Adverso ha exaltado con el bastión Fauce de madera, Sporagar y los Magar. Tanto los Magar como los Fauce de madera los tenéis ya subidos al canal de esa reputación con su vídeo. Por lo cual, os vais y veis como se sube esa reputación y tendréis un logrito que se llama el diplomático con su título correspondiente que también es el diplomático. Bastante interesante y bastante chulo. ¿Las recompensas asociadas a esta reputación? Pues nada, nos vendremos a una de las casitas que tenemos aquí, concretamente coordenadas 17, 89, 51, 10 a Mika, que es el intendente de Sporagar y os daréis cuenta, que todos los ítems que vende Mika lo vende a cambio de fluo champiñones. No nos pide oro, nos pide esto. ¿Y estos fluo champiñones dónde se consigue? Muy fácil, no hay mucho que explicar. Por este lado, por la zona izquierda del marisma, por donde yo estoy llenando con el ratón, está plagado de champiñones color naranjita que podemos recoger. Yo tengo aquí uno y nada, posiblemente, pues venir y cambiárselo por los ítems que queramos. ¿Qué tiene? Una receta de cocina, barrita de almeja, una receta antigua de cocina, pero bueno, nos servirá para subir esos logritos de receta de cocina, si no hay nada, comprarlo. Lique de bandano, simplemente restaura puntos de salud, y poco más, si comes durante 10 segundos, estarás bien alimentado y ganarás 8 puntos de espíritu durante 10 minutos. Bueno, no quiero que nadie se compre esto. Champiñones tallo largo, muestra la ubicación de los gigantes cercanos en el minimapa durante una hora, requiere amistoso. Seta roja, elimina un efecto de veneno, disminuye la resistencia a la naturaleza, 34 puntos durante un minuto. Tampoco se lo hago para la gente. Tenemos manto encubierto de barro, una capita, ¿vale? Codo verde, por si lo necesitáis para transfigurar, 25 flux champiñones, vara de fuego de esporino, una varita, un palito ardiendo, mejor dicho, más que nada. También por 20 champiñones y venerado, la capa era por honorable. Y tenemos 3 recetas, 2 en venenado, una es de alquimia, que es tramutar tierra, primigenia y agua. Y otra es el patrón de sastrería de la bolsa botánica de Nica, una bolsa de hierbas de 28 casillas. Eso, en venenado. En el saltado tenemos otra receta de alquimia, ¿vale? Poción de velo. Uso te vela ante los enemigos cercanos para que parezca menos amenazador ante ellos. Bueno. Y luego tenemos también el tabardo de espor agar, que esto ya más interesante, que me voy a quitar la toga, que siempre me pasa lo mismo, que así no se ve un carajo. Ahí, ya veis, un champiñón en medio, la verdad que está bastante chulo y por detrás, está bastante graciosete. Y ya también, pues, tenemos el esporílago diminuto, que nos vende por 30 flux champiñones y que la pet la tengo ya que aprendida. Aquí. Y nada, es una mascota tipo voladora, tiene como habilidades viento cortante, hongo trepador, seta de esporas, tajo de sombra, semilla parasitaria y picadura de confusión. 244 de poder y 244 de velocidad. No se utiliza mucho, la verdad, yo no lo utilizo prácticamente, pues, creo que nunca lo utilizo, o casi nunca, voy a decir nunca por si me equivoco, pero, sí, casi, casi nunca se utiliza, la verdad, es que hay mascotas voladoras muchísimo mejores que, que eso. Voy a poner la toga, que, bueno, ya toga, no voy a ir por ahí desnudo con holes. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la manera de subirlo y las recompensas que tenéis disponibles. Si os ha gustado el vídeo y ayudadlo, recordad darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordad que toda la información la tenéis disponible en nuestro fansagio oficial www.wowchakra.com Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.